Hoy nos reunimos con representantes oficiales de los municipios de las Sierras del Sur. La idea es llegar a esos municipios con este trayecto. Está pensado esencialmente para contribuir o aportar un granito de arena al desarrollo turístico de la región de Sierra del Sur, que involucra a Chiras, Las Albacas, El Chacay, Alpa Corral y Río de los Sauces. ¿Cuáles son las actividades previstas a partir de esta reunión? Bien, en primer lugar les vamos a presentar un poco cuál es la propuesta, entre comillas, académica, qué es lo que se propone desde este trayecto. Y en segundo lugar lo que vamos a tratar es generar algún acuerdo, algún convenio, de manera que se estén dictando de forma conjunta también con las comunas, que ellos puedan estar aportando también sus granitos de arena a estos trayectos. Y llegar fundamentalmente a los destinatarios, que está pensado para trabajadores vinculados de alguna forma con el turismo. ¿Y cómo se estructura el trayecto? ¿Cuáles son los ejes principales que van a ser trabajados? El trayecto tiene una duración aproximada de seis meses. Son seis módulos, seis unidades de trabajo de un mes de duración aproximado cada una. Y lo que se va a trabajar son temáticas generales relacionadas con el turismo, una presentación de lo que es la práctica turística, su vinculación con las dinámicas sociales generales. Y después se va a ir avanzando hacia los aspectos un poco más técnicos, con el análisis específico de la oferta, alguna que otra actividad que les aporte herramientas para su trabajo cotidiano a estas personas que prevemos que es un abanico muy amplio de actores sociales que pueden ir desde proveedores de servicios turísticos ya en el empleo formal quizás o emprendedores que recién se inicien en actividades informales, siempre de alguna forma vinculada con el turismo.